Música 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 Eso, un aplauso para que los amores se duran para toda la vida Claro que sí Y es que por fin se canta la que ella suele aquel Y es que por fin se canta la que ella suele aquel Me alegro de una muchacha, también me alegro por él Me alegro de una muchacha, también me alegro por él Y por fin, por fin, por fin se van a alcanzar Puede ser para el cabrero o para la vida Por fin, por fin, por fin se van a alcanzar Puede ser para el cabrero o para la vida Mis hermosos invitados, puede ser que a mí también Mis hermosos invitados, puede ser que a mí también Porque esa matrimonía no me la puedo perder Porque esa matrimonía no me la puedo perder Por fin, por fin, por fin se van a alcanzar Puede ser para el cabrero o para la vida Por fin, por fin, por fin se van a alcanzar Puede ser para el cabrero o para la vida Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin se van a alcanzar y se van a casar, puede ser para el San Pedro o para el Navidad. Por fin, por fin, por fin se van a casar, puede ser para el San Pedro o para el Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso bastante para los bailarines! ¡Qué bien! Esto empezó de una fecha. Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.